Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo, volvemos a comentar cositas de internet de nuestros streamers favoritos y en este caso la traición manda traición que ya lleva unos cuantos años haciendo Ibai Llanos en su canal de Twitch que da las campanadas en directo y por segundo año consecutivo las dará con el mismísimo Ramón García. Ramón Chuco localmente conocido, una institución en la televisión nacional que hace tiempo que está ya apartadillo de las grandes cadenas pero que sigue haciendo sus cositas en medios de comunicación y nunca ha tenido problemas de hacer colaboraciones en este caso con Ibai Llanos. Y es que Ibai tiene estas cosas, ¿no? Que tan de pronto te monta una velada de boxeo, como te monta un mundial de globos, como te monta las campanadas en directo desde la mismísima Puerta del Sol. Y es que me gustaría hacer una reflexión con todos vosotros, este año las alternativas que hay en televisión son, para mi gusto, para mi gusto, o sea para gustos los colores, un poco meh, un poco meh. Y es que tenemos a Ana Obregón y los Morancos, o sea, nada que ver conmigo ninguno de los tres. Tenemos a la Pedroche en Antena 3 que, pues como que ya cansa, ¿no? O sea, ya el tema del vestido pues ya no sorprende tanto como sorprendía antes. Y pues es como ya se convierte en monótono, por mucho que innobe y tal, pues ya el factor sorpresa como que se ha perdido un poco. Y Telecinco ya ni siquiera hace las campanadas desde la Puerta del Sol, lo hace a saber desde dónde, pero no desde la Puerta del Sol. Por lo tanto, el ver la televisión con tus familiares, pues se puede convertir en un momento poco atractivo a priori. Es evidente que si estás con tus familiares, amigos, etcétera, y estás de cachondeo y de juerga, casi con quien ver las campanadas es lo de menos. Pero bueno, incluso que no lo veáis en directo con Ibai, siempre se puede ver después. Pues porque además Ibai te va a proponer un programa en el cual no solo va a estar acompañado en el momento de las campanadas de Ramón García, sino que va a conectarse, creo que ha dicho, a partir de las 9 o a las 10, no recuerdo bien, habrá que mirar sus redes sociales. Y va a tener invitados, va a tener charla, o sea, va a hacer algo muy dinámico como suele hacer él. Una mezcla entre, charlando tranquilamente, un poco de juerga campaneril, de esto de Nochevieja. Y creo que es una de las alternativas más atractivas, sobre todo para la gente joven que se ha criado con Ramón García. Obviamente todos sabemos la trayectoria de Ramón García, el que apostamos, el Grand Prix, programas que han sido míticos. Sabes más que un niño de primaria, que era también bastante divertido. Y la frescura del streamer del año, que ha sido nominado y nombrado por varias instituciones y colectivos, como es el gran Ibai Llanos, que es Mister Eventos. Y claro, las campanadas de final de año es un evento en sí mismo, un evento en sí mismo, que para los españoles verlo tomando 12 uvas desde la Puerta del Sol es una tradición prácticamente imperdonable. O sea, no sé por qué Telecinco va un poco de rarito, ¿no? Que no lo quiere hacer desde la Puerta del Sol. Pero la gran mayoría de los españoles tomamos las 12 uvas conectando en directo con el reloj más famoso de España. El reloj que está instalado en la Comunidad de Madrid, está instalado en la mismísima Puerta del Sol, kilómetro cero de Españita. Ya me habéis aguantado suficiente, ahora quiero leeros yo. Así que dejad vuestra opinión en la cajita de comentarios, un buen like que siempre ayuda, suscribiros si no lo estáis, no olvidarse de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!